¡Noooo! Me mata el puto zombi, me mata el puto zombi Me mata el puto zombi loco Que virgen loco Que virgen loco ¡Noooo! ¡Viva México a la verga! Al marisco a bulon Lo llevo en el corazon La cabeza al camaron Siempre se la... Deja de que... No, no, no ¡Nooo! ¡Noooo! 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 Bueno, habrá que ver a quien bajamos Acaso creo que nos imaginen molestando Oh wey, ¿qué hace? No, 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 no Uff, voy a coger a la otra Qué mala Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Hay más, hay más Vete a la verga, loco La otra que es Kung Fu, puto, no es Kung Fu Jajaja Uff Uff Pero me da tita Un poquito Un poquito Un poquito Morta. ¡Suscríbete! 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 Un truco solo está concentrado en escapar Bueno, murió uno Bueno, conmigo, conmigo Vamos a pelear Bien, bien Vamos, vamos, vamos No 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 Chau si no mata no